En las últimas horas se conoció que Rusia pretende utilizar los puertos de Venezuela para sus buques de guerra. Mediante una disposición firmada por el primer ministro Dmitry Medvedev, el Ministerio de Defensa y el de Asuntos Exteriores de Rusia entablarán negociaciones con Venezuela. El propósito es firmar un documento que le permita al gobierno de Vladimir Putin las visitas de hasta tres buques de guerra al mismo tiempo a las costas del país suramericano. Salvo ejercicios conjuntos o participación en operaciones multinacionales, la visita de las embarcaciones tendría una duración de 15 días y deberán notificarse con 10 días laborales antes de la fecha estipulada. El convenio también contemplaría facilitar el uso del espacio y los aeropuertos de Venezuela para el traslado de material técnico y mantenimiento de los buques de guerra. La disposición rusa se conoció después de que el Kremlin anunciara que logró un acuerdo con Venezuela para reestructurar la deuda de la nación caribeña, que asciende a casi 3 mil millones de dólares.